¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada 6.5 Minutos. Estás escuchando el 10.40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien desde la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripe, tu servidora Gabriela Maldonado, para iniciar la semana, ya semana normal, ahora sí, solo de programas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura del consumo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Gabriela, ¿tú cómo estás? Bien, bien, ya reintegrándonos a nuestro tráfico normal, a nuestro programa normal, ya todo como más acomodadito. Y antes de empezar, quiero recordarte que, bueno, puedes participar, Radio Mujer te está invitando a sumarte a la campaña Pesebre de Amor, es una recolección de juguetes para niños de casa hogar que organiza el arzobispo de Guadalajara a través de Arquirradio. Tienen que ser juguetes nuevos, no bélicos y que no usen pilas. Y puedes traerlos al edificio de promomedios, dejarlos en la caseta de vigilancia o bien en horarios de regalos, cuando tú vienes también a que te recoger tu regalo, que es de 12 a 1 y de 5 a 6, indicando que es para la campaña de Radio Mujer. Tienes hasta el jueves 19 de diciembre para traerlos a promomedios. Si no, puedes llevarlos directamente el viernes 20 de diciembre al evento en que se cerrará la campaña, un concierto navideño gratuito que se llevará a cabo en el templo expiatorio a las 8 de la noche. Entonces, ya sabes, puedes donar juguetes para los niños de esta casa hogar. Puedes venir aquí, ya sea en horarios de que se entregan los regalos o en cualquier otro horario, nada más se lo dejas a la persona que está en la caseta de vigilancia y le dices de qué se trata. Recuerda que no sean bélicos, piden y que tampoco se necesite que utilicen pilas. Y bueno, nosotros empezando con este tema de la cultura del consumo, que por supuesto se presta mucho para estas fechas, porque hay algunas fechas en específico en donde, bueno, ya es como ciertos negocios se ven muy beneficiados en eso, ¿no? En mayo, bueno, las flores suben por las nubes. En esta temporada, bueno, es la temporada de los juguetes, es la temporada de los regalos en general, no nada más se trata de cosas para niños. Muchas gracias, Claudia. Así que, bueno, pues es una vendimia de cualquier cantidad de cosas, ropa, juguetes, ya juegos para adultos, etcétera. Se hacen lanzamientos de un montón de cosas también en esta temporada, con toda, pues pensando justamente en todo este impulso de estrenar, ¿no? De que se tiene que consumir en cuanto salga, así va calientito como el pan, en cuanto va saliendo la consola, en cuanto va saliendo lo que sea, bueno, pues inmediatamente comprarlo. Y hay algunas cosas, digo, también creo que es demasiado exagerado de pronto irnos al extremo de pensar que salud, que es malo consumir, que es malo pensar, por ejemplo, en los regalos. Hay algunas personas que sí, bajo esta bandera, dicen, bueno, yo no me voy a dejar llevar por las fiestas y no voy a festejar eso porque son un producto de, bueno, la sociedad capitalista, etcétera, etcétera. Y claro, por supuesto que hay muchos medios y que hay demasiada como infraestructura para eso, para dejarse llevar por esta cultura del consumo, pero creo que tampoco es necesario irnos a un extremo tan, tan fuerte. Pienso francamente que cuando uno tiene como bien puestos sus límites y bien entendido que tanto en cualquier ámbito, no nada más en el ámbito del consumo, cuando uno tiene bien definidos sus límites, no necesita irse a los extremos, ni al extremo de la voracidad de comprar por comprar y comprar porque dice que tiene descuento, aunque realmente, bueno, pues te lo están dando exactamente en lo mismo, esas promociones de que si es la mitad del año y que si es el inicio del año y que por qué es final del año, pero siempre están en descuento las cosas, pues entonces nunca están en descuento realmente, ¿no? Ese es el precio, pero bueno, ahí ya que vemos la cosita esta roja, brillan los ojos, ¿no? Entonces yo pienso que no se necesita, creo que también las personas que se van al otro extremo de para nada, por ningún motivo, seguir esas fiestas, pues quizás también cuando ponemos estos diques tan extremos, tan exagerados, es porque sentimos que tenemos una necesidad muy grande, ¿no? Que necesitamos algo muy muy fuerte que nos sostenga, porque si no nos iríamos de boca comprando. Claro, también, pues bueno, podríamos pensar que nos estamos amargando de una manera terrible, ¿no? Las fiestas, ¿por qué? Porque es como no querer disfrutar ni siquiera del momento, ¿no? Ni siquiera de la cena, porque bueno, es que la cena también tú sabes cuántos pavos mueren en estas fechas, ¿no? Para que todos tengamos un pavo en la casa o sabes cuántos tamales han sido sacrificados, pues bueno, ahí ya nos estamos yendo a un extremo, ¿no? Ya estamos en una cosa que igual y ya también está hablando de nuestra extremosa necesidad de detenernos, como tú estabas diciendo, Gaby, o de estarle haciendo agua a la fiesta a los demás, ¿no? Como para justificar también nosotros nuestra molestia, pero ¿qué pasa con esto de comprar? De repente, Gaby, se ha vuelto como como lo que hace girar al mundo, comprar cosas, ¿no? No sé si a usted le ha tocado ver esta transición, yo creo que sí, en cómo de repente las cosas cada vez se van haciendo más como para que no duren específicamente. O sea, si usted ve los teléfonos, se están pensando casi como los carros, ¿no? Al año se cambian los carros, al año viene un nuevo modelo, ¿y qué es lo que trae de nuevo? Nada, la carcasa, ¿no? Y que dice que es nuevo o que ahora tiene una nueva tarugadita que entonces ya justifica que nos volvamos a gastar el dineral en ese objeto. Igual con los carros, ¿no? Esta idea de repente que se va teniendo que cada año sale un carro nuevo y cada carro del año cuesta un dineral, pero un dineral a veces prohibitivo, nada más de pensar como si se tuviera que cambiar ese tipo de objetos cada año, ¿no? Porque hay personas que definitivamente así lo viven, como que mientras más nuevo mejor, ¿no? ¿Y qué es lo nuevo? Bueno, pues que ahora trae una lucecita atrás para que uno vea si va a chocar o no va a chocar, o ahora trae una cámara, o ahora trae un GPS, o ahora trae... Bueno, pues sí, pero si estuviera comprando chuches así como para adornar mi carro, se los compro aparte, ¿no? Pero, ¿qué trae de nuevo? El carro gasta menos gasolina, no sé, utiliza otro tipo de suspensión que es más económico, que es mejor, ¿qué trae? No, pues el GPS. Ah, muy bien, no. Nos hemos ido metiendo como en esta dinámica de que la cosa es comprar, ¿no? La cosa es demostrar nuestro poder adquisitivo con lo que compramos cada año. Ya ni siquiera es, digamos, como el gusto de decir, ah, voy a comprar tal cosa o tal carro que sale muy bueno o tal herramienta que salen muy buenas y mira, si la cuido, se la voy a poder dar a mis hijos, ¿no? Y va a ser algo como una buena adición a nuestras cosas familiares. No, realmente la idea es que las cosas se echan a perder, que llega un tiempo en el que se echan a perder. Gaby, las televisiones, el colmó, ¿no? De repente ya vemos que las televisiones se anuncian con su tiempo de vida. No sé si usted todavía tenga una de estas televisiones grandototas que utilizaban de antena un gancho cuando se nos rompió nuestra antenita de conejo. Todas estas televisiones siguen sirviendo, la mayoría, ¿no? Todavía la conectamos y de repente igual se ven medio coloreadas, pero con una pasadita, con un imán, otra vez vuelven a verse, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Que ahora la tecnología y todas las cosas se descompone tan rápido. Pues justamente, ¿qué es eso? Que el móvil para hacer todas estas cosas es comprar, es gastar, es utilizar tarjetas de crédito, no es utilizar el dinero en efectivo, no es tener cosas guardadas, es gastar. Si se fija, de repente hasta dentro del mismo, dentro del mismo lenguaje cotidiano decimos, hay que impulsar a nuestro país comprando cosas de nuestro país, ¿no? Y uno de esas fechas, fíjese cómo han ido transformándose de un momento, ¿no? Para celebrar la razón religiosa que usted guste, a toda esta vorágine de decir, vamos a comprar, porque eso es algo que va a hacer mejor todo lo que está alrededor. Está todo en oferta, así le vamos a dar trabajo a la gente, pero todo se centra en comprar. Por eso es que justamente estamos hablando ahora de la cultura del consumo, cómo es todo lo que gira alrededor de nuestra vida en comprar y cómo se van construyendo muchas fases de nuestra psique a través de nuestro poder de comprar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos con este tema. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 19 minutos, estamos hablando el día de hoy acerca de la cultura del consumo y bueno, hay muchos aspectos, digamos, de la dinámica psíquica que se pueden alcanzar a ver, cuya superficie, vamos a decirlo así, nada más la parte de la superficie, se deja ver en este tipo de manifestaciones, como esta voracidad, por ejemplo, en cuanto al consumir, qué significa que, bueno, no me gustaría que se pensara, así como se tiene esta tendencia de pronto a vulgarizar algunas condiciones mentales diciendo, es que el síndrome de tal y si ya andan los novios de manita sudada, es el síndrome de la manita sudada y si es el consumir, es el síndrome de consumir y bueno, de verdad se hace una cosa, bastante absurda desde mi punto de vista, la cuestión es que distintas personas van a mostrar algunos aspectos de su psiquismo, de su funcionamiento en ciertos aspectos que lo evidencian, uno de ellos puede ser, por ejemplo, esta compulsión por comprar, que una de las cosas que lo pueden estar impulsando es esta voracidad, esta voracidad es solamente una, no significa que todas las personas que compren cosas necesariamente sufran de esta voracidad, también hay otros muchos aspectos que se pueden dejar ver a través de esta conducta, pero estoy pensando en este momento en aquellas personas que no pueden salir de su casa sin comprar algo y que de hecho su método de control, entre comillas, porque definitivamente están fuera de control, es no salir a la calle con tal de no comprar nada, porque bueno, incluso dentro de su casa, de sus habitaciones, de su espacio, se puede alcanzar a ver esta desorganización y este desorden donde todas las cosas se desbordan y donde en muchas ocasiones ya compraron un algo, pero si en algún momento de su existencia lo van a necesitar, pues lo van a tener que volver a ir a comprar porque no tienen ni la menor idea de dónde está, porque está todo absolutamente lleno, está la casa absolutamente invadida de cosas y bueno, aquí definitivamente que el problema no es que esté comprando muchas cosas, ¿verdad? Lo que quiero decir es eso, que puede ser únicamente la superficie de un problema mucho más complejo. El problema no es que se esté llenando de cosas, claro que eso va a darle mucho menos espacio, mucho menos higiene a su casa, a su ambiente, pero el problema definitivamente está arraigado mucho más en el fondo y es el hecho de que no se puede controlar y de que está esta voracidad de no poderse detener. Para nosotros es absolutamente necesario tener la capacidad de ponernos un alto a nosotros mismos, de tener esta como diligencia de nuestra propia cabeza y de nuestros propios impulsos. Hay ocasiones y digo, lo puedes hacer respecto a cualquier cosa, respecto a comerte un dulce, es más, respecto a comprar algo en específico, de pronto este furor que te pueden hacer por ¡ay! está en descuento y dicen que es el último y me lo voy a comprar, no lo necesito, la verdad. Bueno, hay personas que se compran cosas que no les quedan, pero están muy baratas, ¿no? No me queda o no lo necesito. Esta clásica, bueno, a mí no me queda, pero igual a alguien más sí le queda. ¿Y a ti qué? Si no estabas pensando en eso, si realmente nada más es como buscarle un acomodo, ¿no? Lo voy a comprar, no es como que lo veo y pienso en esa persona a la que le encanta este tipo de artículo y que le va a quedar perfecto y entonces me nace comprárselo, regalárselo. No. Más bien, lo veo, lo voy a comprar y entonces necesito un pretexto para saber dónde lo voy a meter. Y si te lo voy a indilgar a fulano o a sultano, bueno, pero ya lo pude acomodar en alguna parte. Aquí la cosa es que si tú haces en algún momento este intento por decir, mejor no lo hago, puede ser a propósito incluso de un cigarro. Mejor me espero poquito, igual y en la tarde sí me fumo el cigarro o me como la luneta. Ahorita aquí tenemos lunetas. Y te esperas en la tarde a ver si en la tarde sí ya te es insoportable la necesidad del cigarro o de la luneta. Y si no, igual puedes decir, pues me esperaste en la noche. Y si no, pues igual y no, y hasta mañana, ¿no? Y si no tienes ganas mañana, pues tampoco. Este tipo de impulso, digamos, por estar postergando o por detenerte de hacer algunas cosas que disfrutas, es un cierto impulso sádico, es cierto. Es un cierto impulso de mejor no, quieres esto pero mejor no. Pero es un impulso, es parte de nuestra constitución física, no, psíquica, digamos, sí de la parte agresiva, pero son estos aspectos agresivos que podemos utilizar y que de hecho utilizamos de formas tan constructivas en la civilización y entre los seres humanos. Porque es lo mismo que te detiene, por ejemplo, de robarte algo muy bonito que te ves en la calle, ¿no? Imagínate que te encuentras por ahí un teléfono celular, por ejemplo, hermoso, carísimo y ahí totalmente olvidado en algún sillón de un lobby y tú dices, bueno, sí, está muy hermoso y está muy bonito, pero es la cosa más fácil identificar al dueño de un teléfono celular porque basta con que marques cualquier número y digas, tengo el teléfono celular de quien sea que se le haya perdido este teléfono. Entonces, ese mismo impulso sádico es el que te detiene de hacer este tipo de cosas y te dice, no, pues te aguantas porque ese celular no es tuyo, ese celular le pertenece a otra persona y lo regresas. Y esta parte, esta parte de nosotros que nos puede ser constructiva y detenernos, hay muchas personas que la tienen como trastornada, digamos, y en lugar de ayudarles a detenerse cuando deben, más bien les hace daño. Ahí vamos, vamos viendo como, así como los caballos cuando se dice que tienen la brida muy apretada, ¿no? Que en ese detenernos tanto nos acabamos lastimando, nos acabamos como restringiendo cualquier cantidad de placeres y bueno, tampoco es que nos restringamos tanto, sino que hay un placer implícito, tal cual en el hacer eso. Y es un placer percibido más, digamos, como más grande, más satisfactorio que el hecho de complacernos estas otras partes. Por eso es que de repente se va haciendo ese equilibrio. También antes del bloque comercial le estaba hablando como este asunto de comprar o no comprar nos va, como que nos va construyendo ciertas partes de nuestro psiquismo alrededor de nuestra valía. Por ejemplo, ahorita uno cómo podría definir que es pobre o es rico, ¿no? Fíjense todo lo que hay alrededor de la palabra pobre o rico. Una cosa es que tengamos un poder adquisitivo alto y otra cosa es que seamos ricos. Nótese que ahí hay una diferencia muy grande. ¿Una diferencia muy grande en qué sentido? Podemos tener todas las tarjetas de crédito que queramos, que nos permitan comprar todas las cosas que queramos, comprarlas y deberlas. Otra cosa sería tener, digamos, los recursos para poder comprar eso. Y otra cosa sería ser pobre, pensemos, no tener esa capacidad adquisitiva, no tener el dinero, pero aún así disfrutar de otras cosas. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que nos va haciendo sentir de esa forma? Si se fija en su día, tal vez alcance a ver esta diferencia que vamos haciendo todos nosotros con las personas que están a nuestro alrededor. Podemos estar a un lado en el camión con alguien o a veces de carro a carro y voltear a ver y decir, mira, su carro es más nuevo. Seguramente él tiene más dinero que yo, ella hace más dinero que yo. O estamos desayunando, vamos a algún lugar a comer y de repente vemos que alguien está tomando un vaso de agua y nosotros nos tomamos una jarra de vino y decimos, seguramente yo soy más rico que esa persona. Tal vez yo tenga más recursos que esa persona. Ese momento, fíjese cómo va girando alrededor de lo que compramos, ¿no? De qué casa tenemos, qué es lo que consumimos, cómo vestimos, cuáles son nuestros objetos para trasladarnos de un lado a otro, ya sea los zapatos o los carros. Y a través de eso es que vamos entendiendo o nos vamos formando parte de nuestra identidad en qué tanto valemos. Fíjese nada más lo complejo y lo importante que es esta parte. Yo no podría decir, bueno, entonces seguramente bajo ese entendimiento las personas que tienen gran poder adquisitivo, pues entonces se sienten muy bien y las personas que tienen poco poder adquisitivo se sienten muy mal. Las personas que giran su identidad y su valía alrededor de eso, sí, y sí de una manera fantasmática. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice eso a final de cuentas de lo que tenemos o de lo que no tenemos? Podríamos decir, bueno, pues igual y las penas con pan son menos, ¿no? Tal vez yo no tenga la mejor autoestima, pero tengo dinero como para comprarme ropita, tengo dinero como para cuidarme de alguna manera mi salud. Sería muy distinto si no lo tuviera. Claro, pero aún así el factor de la conformidad o de la felicidad no va unido alrededor de nuestra cantidad de dinero, de nuestra, digamos, como nuestra capacidad de gastar. Ahorita que estabas diciendo tú, Gaby, lo de la invitación para que trajeran juguetes, lo primero que me pasó a mí por la cabeza fue una pelota. ¿Cuánto cuesta una pelota? Realmente, ¿cuánto cuesta una pelota en comparación con lo que cuesta una consola de videojuegos, por ejemplo? Y si quiere un balón bonito, un balón un poquito más caro, ¿no? ¿Cuánto nos puede costar y cuánto nos podemos divertir con ese tipo de cosas? Ahí es en donde hay una cierta diferencia y como realmente alrededor de la cultura, si nos vamos metiendo en estos temas, si nos vamos alimentando de lo que nos da la televisión, de lo que nos dan muchos medios, nos quedamos con esta sensación de vacío, porque todos estamos con un vacío dentro de nosotros, todos estamos en falta. Pero, ¿cómo vamos asignando el significado de esa falta? Realmente tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo percibimos qué es lo que nos hace falta y cómo es que pensamos que somos pobres y ricos? Ahí queda la pregunta abierta. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada, si es con 34 minutos. Estamos hablando acerca de la cultura del consumo y las distintas manifestaciones que podemos intuir bajo este tipo de forma de comportarse. Por una parte, esto que yo estaba comentando acerca de la voracidad y cómo la falta de determinación o de límites en cada persona puede significar en sí mismo una especie de violencia, no va nada más, por supuesto que los extremos y las personas que son demasiado, demasiado reservadas y que postergan demasiado, claro que están haciendo uso también de este como ingrediente agresivo que tenemos, pero de una forma muy retorcida también. Es demasiado exagerado y no tiene una finalidad más allá que la de causarnos un dolor a nosotros mismos, puede ser a los hijos también. Bien, el hecho de mantenerse controlado es únicamente el pretexto, pero realmente no es el motivo. Entonces, bueno, pues ya eso es un aspecto retorcido y es un aspecto que no nos va a dar como para crecer como personas, sino que nos va a estar alimentando más la enfermedad, sé cual sea, no puede ser un obsesivo compulsivo, por ejemplo, y que tenga a los hijos así muy medidos y él mismo, ella misma se mida demasiado, con la justificación de que hay que ser moderado y hay que tener una cierta disciplina, pero en realidad es nada más para poder estar satisfaciendo este sadismo. Eso por una parte que creo que es bastante evidente, sin embargo, el opuesto, que sería sencillamente despilfarrar y despilfarrar y despilfarrar y decirte a ti mismo, a ti misma o a las personas que te rodean, hijos, conocidos, lo que sea, que sí a todo y acceder a todo y no postergar absolutamente nada, también encierra una forma de violencia. Y creo que esto es lo que no se alcanza a ver las más de las veces, ¿no? El hecho de que una persona no se detenga, digo, por ahí hay un texto, bueno, es muy, muy importante y muy leído de Freud, que es más allá del principio del placer. No vamos a ahondar definitivamente en el texto, pero a grandes rasgos va dejando claro cómo esta parte agresiva, esta pulsión de muerte, no se deja ver únicamente en lo más evidente, que serían los aspectos más evidentemente destructivos o violentos de nosotros, sino que también detrás del placer, detrás de este principio de placer, está, de hecho, la pulsión de muerte. ¿Qué significa esto? Significa que tanto está en peligro de muerte, por ejemplo, la anoréxica, como la persona que es mórbidamente obesa. Es tan, va tan en contra de la vida y con tanto sadismo, tanto la persona que dice, no voy a comer porque tengo que estar en línea, porque tengo que estar así, y además tengo que estar haciendo ejercicio y además tengo que, como aquella persona que, y se ve como algo más dulce y más tierno y más meloso, que come y come y ya acerca el pozolito, y ya acerca esto, y ya la tortillita, y es así como esa imagen de persona dulce, no agresiva y compasiva. Y también hay una pulsión de muerte muy fuerte detrás de eso, detrás de no ponerse un límite en el sentido de, me estoy haciendo daño, me estoy haciendo bastante, bastante daño. Entonces, lo que quiero decir es que esta falta de moderación en sí, también deja ver en muchos casos esta autodestructividad de las personas, porque hay personas que no pueden hacerse de nada en la vida cuando llevan años trabajando. ¿Cómo es posible? Y de pronto lo pueden experimentar a sí mismo, ¿no? ¿En qué rayos se me fue el dinero? ¿En qué se me fue la quincena? ¿En qué momento puedo ubicar que me gasté tanto en la luz? ¿Puedo ubicar tanto que me gasté en despensa quizás? Pero el resto no tengo idea de qué pasó con ello, y bueno, piensa, ¿y dónde te está dejando eso? A lo mejor te está dejando, no sé, por ejemplo, encerrado o encerrada en casa de tus papás, a lo mejor te está dejando en una situación en donde no puedes, estás a punto de, pero no puedes alcanzar a conseguir algo que desearías mucho, y que te imaginas que las otras personas que sí lo tienen es porque tienen una vida magnífica y totalmente diferente a la tuya, no, es por tu propia mano que eso que estás buscando o que, entre comillas, estás buscando, no lo puedes obtener. Tú eres tú mismo o tú misma quien se está deteniendo, y esta es la parte, este es el otro aspecto destructivo que es muy difícil que se alcance a ver, se nota mucho en las personas sobrias, en las personas más cuadradas, eso sí, pero en las personas que son así de voraces de repente, da la impresión como de que estuvieran nada más descontrolados, como que no supieran qué están haciendo, pero debajo de todo ese descontrol, pues no es coincidencia que estén en una situación tan precaria y tan destructiva. Y yo creo que de todas maneras, pensando, pensando en esto, como parte de nuestra economía del bien final, se puede estar reflejando nuestra economía física, más de alguien puede decir, bueno, pero es que yo por más que quisiera ahorrar, yo nunca podría tener un carro tan bonito como tal carro que cuesta millones de pesos, ¿no? A ver, y en relación a qué estamos pensando que eso sería mejor, ¿no? Ahí está otra vez parte de nuestra subjetividad y cómo justamente se va pensando el éxito y nuestro, digamos como nuestro punto de satisfacción alrededor de lo que tenemos. Fíjese cómo alguien que pueda no tener la cantidad de recursos como para comprar ese tipo de carros a millones de pesos, ¿no? De cientos de miles de dólares, se puede plantear como si ese fuera el punto de felicidad. Ahí ya nos estamos condenando nosotros a fracasar, ¿no? Pues sí que padre sería tener un carro Fórmula 1 para pasear los domingos, pero definitivamente no es algo que sea al alcance de uno, de todos, ¿no? Pero si nosotros pensamos que la felicidad está colocada alrededor de comprar eso, alrededor de tener ese carro absurdo para darnos una vuelta o simplemente para tenerlo, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestro punto de referencia sobre lo que tenemos y sobre lo que no tenemos? Porque eso es un hecho. No todas las personas pensamos que necesitamos un carro de una marca así carísima para sentirnos bien, ¿sí ve? No es como que ese sea, digamos, el marco para decir ahora sí soy una persona exitosa, ya me pude comprar este carro del circulito o de la estrellita, ¿no? Ahora sí ya puedo ser feliz. ¿Qué nos está diciendo eso de nosotros mismos? Una vez más, ¿no? No es porque nosotros nos vayamos a comprar las cosas más caras o que tengamos el teléfono más caro o la casa más cara. La cosa es poder tener las cosas que necesitamos y que queremos dentro del margen de nuestras posibilidades, ¿sí ve? Otra vez pensando en esto de la pelota, uno podría decir, bueno, pues sí, por supuesto que una pelota nos puede divertir mucho, pero bueno, pues es que mientras uno va creciendo, pues ya las pelotas ya no alcanzan, ¿no? Entonces uno tiene que comprar cosas más y más caras. Fíjese cómo no dejamos de usar la palabra comprar. ¿Por qué todo gira alrededor de comprar? En algún momento que estábamos hablando sobre la envidia dentro de la familia, hablábamos de cómo se va manifestando este tipo de comportamientos en los hermanos, ¿no? En competencia con los hermanos. Tú llevaste de vacaciones a tal lugar a mi papá, ah, pues entonces yo le regalo tal cosa a mi mamá. Ah, tú le regalaste tal cosa a mi mamá, pues entonces yo ahora les voy a rentar y les voy a comprar tal cosa. Todo otra vez alrededor de nuestra capacidad de gastar, porque de alguna forma vamos pensando, nos vamos metiendo en ese estuche en el que decimos, mientras más tengo, mientras más mejor, como dicen por ahí, ¿no? Y es una visión sumamente infantil de realmente de la realidad. ¿Por qué? Porque otra vez estamos pensando como que mientras más grande, mejor. Mientras más tengamos, mejor. Y no alrededor de lo que podamos disfrutar de eso. En algún momento, fíjese cómo vamos poniendo todos estos como metas alrededor realmente de situaciones ficticias que nosotros vamos imaginando que sería maravilloso. Te imaginas qué padre ser rico y tener un yate. ¿Y cuánto tiempo cree que usaría ese yate? ¿Cuánto tiempo le gusta que va a estar subido a eso? No, bueno, si yo me lo compro, pues ya toda mi vida, bueno, ya no vamos a trabajar o qué. Pero vamos pensando como que al momento de adquirir todos esos bienes, entonces vamos a ser mucho más felices. O, ¡ay, qué padre ser rico y tener una casa enorme y con 800 cuartos! ¿Y qué vamos a meter en esos cuartos? Pues no sé, ya veré, porque yo pienso que así voy a ser feliz. Y ahí es en donde quedamos atrapados en esta idea de que mientras más grande, más lo vamos a disfrutar. Como si nos estuviéramos sirviendo con un plato más grande y por eso fuéramos a disfrutar más nuestra comida. Y eso es justamente lo que nos va entrampando en este asunto de gastar, de gastar, de comprar, de vivir en esa angustia de que no podemos pagar nuestras deudas. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 50 minutos. Estamos hablando acerca de la cultura del consumo. Mañana retomaremos el tema. Y, por supuesto, lo estamos hablando en función a, bueno, estas fechas que se prestan bastante para. Y que ya tiene unas semanas que las plazas están bastante llenas y las próximas, bueno, van a estar cada vez peor. Y, bueno, es que hay muchas personas, justamente porque se acerca la Navidad, que, bueno, se supone es esta fecha de todos los regalos, donde se hacen todos estos regalos. Y hay muchísimas personas, hay, este es algo, una cosa muy, muy común, que sienten como la obligación de regalar algo. Y, por supuesto, pues si no es algo que de hecho te nazca, pues no se les ocurre nada bueno, que, como ninguna buena idea que obsequiar. Y, entonces, pues es como comprar cualquier cosa, ¿no? Comprar por comprar, literalmente. Nada más para cumplir, nada más para llevar ahí el paquetito. Y no sentirse mal al respecto. Por una parte, sí creo que es importante pensar que, bueno, cuando estás obsequiando algo, si no es verdaderamente que pensaste en la persona, que te acordaste de la persona y te dieron ganas de, pues se hace un poco absurdo, ¿no?, el regalo. Se supone que el hacer un regalo, gran parte de esto, es como un recordatorio de que esa persona, pues te pasó por la cabeza, de que recordaste o su gusto o de que pensaste en él, de que pensaste en ella para determinada cosa, ¿no? En algún artículo, en algo, pues ni siquiera tiene que ser necesariamente un artículo donde venga esta representación. Pero cuando no está ni siquiera eso de por medio, de pronto son muchos más los regalos que se van haciendo por compromiso, porque ya está, y el de la cuñada, y el del tal, y el de el amigo del tal, y el del, y esta persona que como ya me regaló el año pasado, entonces ahora yo le tengo, y bueno, se hace una cosa verdaderamente agobiante, más que algo que se pueda disfrutar. De verdad hay muchas personas, muchas personas que padecen mucho estas fechas, justamente por compromisos como eso, ¿no?, justamente porque se va convirtiendo en una situación incómoda tanto el regalar como el recibir. También el hecho de recibir algo puede resultar bastante incómodo para las personas, porque independiente, antes que disfrutar el gracias, si te gustó, lo que sea, está como la parte de sentirse, yo no le traje nada a esta persona, yo no contaba con que iba a venir el tataranieto de fulanito. ¿Cómo se va a sentir porque no le traje regalo a él? Y yo no le traje nada a esta persona, ahí ya estamos verdaderamente dentro de un absurdo, y pues estamos como haciendo a un lado y destruyendo totalmente el motivo o lo bonito de hacer un regalo o de recibir un regalo, ¿no?, porque incluso a veces esto es lo primero, ¿no?, al recibir el regalo, uf, pero lo que yo te compré no está tan padre. ¡Ay! Es como demeritar lo que estás recibiendo, el momento de estar recibiéndolo, ¿no? Recibelo y disfrútalo y punto, no tiene que ser una cosa. A veces, bueno, incluso se hacen los intercambios, José Luis, que es, va a ser de tanto, y cada quien va a decir que quiere, y entonces ya van las personas y, oye, te doy la diferencia porque lo que yo quiero sale 50 pesos más caro de lo que es el intercambio, pero yo quiero que vayas a comprarme el... Bueno, pues es que eso ya es mandar a alguien a que te compre algo y que te mande que le compres algo. De verdad, se hace de pronto como una cosa muy, muy absurda, se hace de pronto una cosa que pierde como todo el sentido de lo que es el compartir realmente con las personas. Yo creo que muchas, muchas personas, sobre todo, donde sí es más, digamos, como necesario, las personitas que sí están mucho más esperando necesariamente su regalito son los niños en estas épocas. Y hay muchos papás que se angustian bastante por qué le van a dar a sus niños y por qué, bueno, de repente también estos problemas de pronto que suenan un poco absurdos, ¿no? Es que el niño, y es que de verdad hay niños como hay adultos como en todo, en todo el mundo te vas a encontrar, es que el niño quiere un smartphone de no sé qué marca nuevo y yo no tengo para comprárselo y qué angustia porque el niño a veces hasta hacen unos berrinches tremendos, ¿no? Y te odio porque todos mis compañeritos tienen el... Pues si ese es tu caso, no te preocupes porque no tienes el suficiente dinero para sustentar esos berrinches. Entonces, preocúpate porque has malcriado mucho a una personita y esa personita va a crecer pues ya bastante torcida. Entonces, esa debería ser la preocupación principal, ¿no? Sí, ahí el fracaso está en un lugar distinto del que nosotros nos estamos imaginando. Y es interesante, Gaby, que toques este tema de los niños porque ¿de dónde sacamos esta parte de la cultura del consumo? ¿No? ¿De dónde sacamos nosotros estas ideas? Porque definitivamente no es porque haya una manera correcta o una manera incorrecta de ver las cosas, de ver la vida, sino que realmente hay forma de ir deformando nuestra subjetividad para que no podamos ser felices con nada de lo que tenemos. Eso sí es una cosa muy real, ¿sí ven? No porque todos debiéramos de tener el último teléfono, el carro más caro, la casa más grande y lo que usted más guste, ¿no? Y todas las joyas que podamos ponernos en los dedos para que entonces ahora sí todos fuéramos felices. Sino que es esta deformación que se va haciendo de lo que necesitamos, de lo que queremos para poder ser felices, lo que nos va haciendo esta vida miserable realmente si nos fijamos solamente en eso. Porque fíjese cómo puede caer en detalles tan absurdos como esto que estábamos diciendo, un niño para que quiere un celular, ¿no? Porque pues es que tiene juegos y todos mis compañeritos tienen uno o mi primito o fulanito de tal tiene uno, entonces yo también quiero uno. Esto nos puede parecer un berrinche de un niño, ay, es que es un berrinche de un niño, pero si lo pone en un adulto, es que yo me quiero comprar una bolsa de tal marca y esa bolsa de tal marca pues cuesta miles de pesos. Es una bolsa, yo sé, y es una bolsa de plástico, yo lo sé, pero es que yo quiero esa bolsa porque son las bolsas más bonitas y es que mira la gente que sale en la tele tiene esas bolsas o la persona que yo vi en tal lugar o mi jefe o fulano de tal tiene una bolsa de esas. Entonces yo también quiero tener una bolsa de esas y en el momento en el que la tenga voy a ser una persona sumamente feliz porque ya tengo una bolsa de cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil pesos, lo que usted guste. Yo no dice, es una bolsa, ¿cuál sería el punto de eso, no? Fíjese cómo es justamente el mismo nivel de berrinche que estamos viendo con un niño. Entonces, esto que tú vas trayendo a colación, Gaby, de qué es lo que le regalamos a los niños, justamente son esos primeros escalones en los que vamos construyendo, en lo que vamos descubriendo cómo es que se aprecian este tipo de cosas alrededor y cómo nosotros, algo también muy importante, vamos manejando y controlando y digamos como llevando una economía de nuestra envidia, que esa es otra cosa bastante, bastante real. ¿Por qué? Porque así tengamos las cosas más lindas, así tengamos las cosas más caras, adivine qué, nos va a dar envidia. Vamos a sentir envidia de algo y esto es muchas veces la vocecita que se intenta callar comprando cosas, demostrándole a los demás la cantidad de dinero que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces yo ya siento que el objeto de la envidia soy yo y no las personas de afuera. Y hemos hablado mucho sobre la envidia, hemos hablado de lo destructivo realmente que es este sentimiento, como es algo tan normal en todos nosotros, pero justamente como es algo que tenemos que controlar y educar para no irlo a actuar, para no ir a hacer algún desmán justamente porque a nosotros nos choca que las otras personas tengan cosas bonitas. ¿Y cómo es posible que yo voy a vivir en este mundo en donde mi cuñado o mi cuñada tienen esta cosa tan bonita y nosotros no? Yo no puedo vivir en un mundo así. Por lo tanto, entonces, tengo que mover mi vida, tengo que mover todo lo que está alrededor de mí para tener justamente lo mismo que mi hermana o para tener justamente lo mismo que mi hermano. Y fíjese cómo se va haciendo esta competencia absurda en el que de alguna manera hasta nos hacemos clones de las otras personas. ¿Fulanito ya se compró eso? Ah, pues yo también me lo voy a comprar. Ahora, que fulanito le compró tal cosa a sus niños, yo también se los voy a comprar a mis niños. Que fulanito... Y estamos en el entendido, una vez más, de que eso es lo que nos está haciendo felices. Pero si nos damos cuenta, realmente estamos haciendo todo un esfuerzo, un contraesfuerzo para lidiar con nuestra envidia porque no podemos ver que las otras personas tengan algo lindo porque inmediatamente nos tendríamos que estar apretando el pescueso y los bolsillos para tener lo mismo que ellos. Y bueno, este tema nos va a dar para hablar mucho más, así que quédese con nosotros el día de mañana. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Estuve revisando aquí algunas cosas de nuestro correo. Gaby, que no habíamos tenido oportunidad de ver. Nos mandaba unos mensajes Oscar Madrid que le contestáramos sus twitters. Oscar, no sé qué respuesta tú estés esperando. Ahorita lo puedo platicar acá con la producción, pero por lo general son algunas correcciones sobre la ortografía de los tuits. No sé si tú esperes que los modifiquemos o que los cambiemos. Sería interesante que nos pudieras platicar de esto, pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana. Gracias.